Hola yo soy Antonio Nelce Villarán y en este vídeo te voy a hablar por fin, también por fin, de Miquel Barceló. Hace poco puse en mi página de Facebook que me dijeseis vosotros si queríais que hablase o bien de Miró, de Barceló o de Damien Hirst y bueno decidisteis por mayoría que hablase de Barceló. Así que esta es mi opinión crítica sobre este artista mallorquín. Mallorquín, mallorquín, de Mallorca. Antes de nada tengo que decir que cuando estaba en Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes, a muchos de los alumnos les gustaba Barceló pero simplemente porque tenía obras que eran muy fácilmente reproducibles. En tercero, en procedimientos pictóricos, usando técnicas de adicción, técnicas mixtas, en fin, de todo tipo podíamos hacer obras que se parecían. Que no quiero decir con esto que él haga obras del nivel de tercero de Bellas Artes. Y también recuerdo un hecho que nos marcó a todos que fue que esa obra tan conocida de Barceló que era la Gran Cena Española, que está en el Reina Sofía, que es un cuadro compuesto por unas paellas, pues nos decían que esas paellas, claro, como él había pegado arroz directamente a las paellas, a las gambas, yo que sé, que se estaba cayendo. Claro, los restauradores estaban con las manos en la cabeza, ¿no? Que qué había hecho, que si no prestaba atención a la técnica, que una pintura tiene que perdurar en el tiempo, en fin, esas cosas. Además, si comparamos esta pintura, que al fin y al cabo es una pintura gastronómica, ¿no? De comida. Y dentro de la historia del arte, por ejemplo, está la Velázquez, la vieja fiendo huevos, o esta obra tan magnífica de Goya que son los dos viejos comiendo. En fin, como que parece que dejaba algo que desear, ¿no? Pero tengo que decir que a mí, personalmente, a mí, Miquel Barceló me gusta mucho. Y voy a explicar por qué. Además de que sus obras son muy matéricas, yo pienso que más que pintar el cuadro, se mete dentro del cuadro, pelea con el cuadro, está metamorfoseándolo, mete la mano, saca la cabeza, todo, pinta con todo el cuerpo. Eso es un concepto que ya a mí me gusta mucho. Creo que de una manera o de otra los artistas hacen eso, o tienen que hacer eso, hacemos eso en las obras, en nuestras obras. Pero Barceló siempre ha sido un artista, o bien, que ha gustado mucho, o que ha sido muy denostado. Recuerdo que en mi blog hice un artículo hablando precisamente de esta cúpula de las Naciones Unidas, que está en la sala 20 de la ONU, que por si no lo sabéis, eso está en Ginebra, que es que lo he visto aquí, que lo tengo apuntado. Y esta gran pintura de esta lastita tiene más de 1.400 metros cuadrados y está hecha con más de 35 toneladas de pintura. Es un gustazo, imagínate tener toda esa pintura para gastarla, ¿eh? Y aunque se le ha tratado de pintura, yo creo que más que pintura es un relieve, porque claro, el concepto de pintura es que se ve una sola imagen desde un punto de vista, pero el relieve es algo que si te mueves puedes tener muchas visiones del mismo objeto, así que no es una pintura. Lo que más me interesa de esta obra es el concepto, es convertir una sala gigantesca en una cueva, pero en una cueva normal y corriente, una cueva llena de colores, de colores brillantes, colores fuertes. Además, él hizo traer pigmentos de todas las partes del mundo, con lo cual también tiene que ver con eso de la unión de civilizaciones, que creo que es el subtítulo o algo así de esa sala, o para lo que sirve. Además de que el resultado es muy interesante, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Te tengo que contar que él hizo construir una especie de tubo, una especie de máquina de gotelés gigante, por lo que iba expulsando pintura. Es decir, se hizo construir un nuevo pincel, pero un pincel muy especial, porque claro, los pinceles siempre dan en el soporte. Y este pincel no, este pincel expulsaba pintura. Y el azar, la misma técnica que usaba Jason Polo, que consiguió que el pincel no tocase el soporte, pues eso lo hizo, lo ha hecho Barceló, pero saltándose la gravedad. Es decir, lo hacía hacia arriba. Podéis ver imágenes del proceso que son espectaculares, magníficas. Aunque también os tengo que decir que antes de hacer esta cúpula, ya hizo una para el vestíbulo del Mercado de las Flores de Barcelona. Pero no solo esta obra ha sido muy polémica de Miquel Barceló, también fue muy polémica la obra de la Capilla de Sanper o del Santísimo en Palma de Mallorca. Y es que claro, cuando uno se salta a las normas e intenta hacer algo nuevo, pues siempre hay por parte de la sociedad una repulsa. Normalmente cuando se hace un retablo para una iglesia, lo que se usan son maderas policromadas, pan de oro, esculturas hechas de madera, en fin, del gusto barroco. Incluso hoy día también se sigue haciendo eso. Pero, ¿qué hace Miquel Barceló? Dice, yo voy a hacer un mural de barro. Además, lo voy a hacer de una manera muy innovadora. Y vamos, yo me lo imagino, ¿eh? Diciendo, bueno, pero aquí puedo hacer lo que quieras. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo andamos de presupuesto? Si tú no te preocupes Barceló, que eres un gran artista. Dice, sí, venga. Así que cogió, se fue a Italia y con un maestro de la cerámica italiana, hizo construir una estructura inmensa que era un poco el vaciado de esa sala donde él iba a poner los murales. Y lo más interesante de todo esto es el proceso igualmente también. El resultado obvio, ¿no? Pero se puede ver en las imágenes como él está modelando desde detrás. Es decir, construye una plancha de barro bastante gruesa y desde la parte de detrás empieza a darle puñetazos. Incluso en alguna entrevista he escuchado decirle que le daba cabezazos ahí a la plancha. Y trabaja el relieve por delante y por detrás. Por último, dejó que se secara de una manera natural y que saliesen esas grietas que también parecen como rayos, así, algo muy orgánico. Y también le dan unidad al conjunto. Y bueno, una vez cocidas esas piezas, las numeró y se llevaron a la capilla y unos operarios pues las montaron allí. Y sobre Barceló se ha dicho muchas veces, pues eso que dije al principio, que si sus obras se caían. Bueno, recuerdo que cuando salió lo de las Naciones Unidas, lo de la cúpula de las Naciones Unidas, decían los medios de comunicación que recién inauguradas algunos trozos ya se habían caído, ¿no? Entonces, esto de que no cuida las obras, no cuida los materiales, voy a dejar al mismo Barceló que responda a estas cuestiones. Mi obra tiene fama de deteriorarse, pero tengo que decir que es una fama completamente inmerecida. La Catedral de Palma, cuando se inauguró, la prensa local publicó en primera página una foto de las grietas diciendo, apenas acabada y ya está agrietándose. Y después en la cúpula de Ginebra salió que está perfectamente. Hacen reuniones diez al día. No, está perfectamente. Está como estaba el primer día. Y no tiene un gramo de polvo. Sería insensato pensar que se cae algo con esto. No, no me refiero... Y mi pintura, pues alguna tendrá algún problema, pero en general los restauradores tienen poco trabajo conmigo. No, pero yo usé materiales precederos en obras precisas, se llamaban Cadaverina, que eran obras que hice sobre todo desde los años 70, que estaban hechas para que sí se pudrieran. Es decir, estaban hechas con esa intención. Y alguna gente ha pensado que después he seguido haciendo eso en mis pinturas, porque creo que cuando ven un tomate así piensan que algo tendrá dentro de... Pero no, es pura pintura. Pero me alegro mucho de provocar esta... Porque creo que algo, bueno, algún tipo, una emoción, una inquietud produce, a menos mis cuadros. Eso se va a caer. Me parece estupendo. Es decir, que no se ha caído nada, ¿no? Ni una gota de... No, no, que va. Está perfecto. Trabajamos con muchísimos restauradores. En estos casos, como la Catedral de Palma, además son obras públicas bajo las que hay muchísima gente. Trabajamos con el equipo necesario para garantizar... Incluso los cuadros. Me entero bastante bien de cómo hacerlo para que aguante, claro que sí. Más claro agua, ¿o qué os pensabais? Y también me gusta mucho de Barceló una performance que hizo que se llamó Paso Doble. Que usó un poco la técnica que él hizo para hacer esos murales de la capilla, pero lo hizo en vivo y en directo. Se alió con un coreógrafo, Joseph Nagy, y en el 2006 para el Festival de Aviñón hizo esta performance espectacular desde mi punto de vista. Porque aquí sí se ve el proceso creativo del artista, el meter las manos, el meter el cuerpo entre... Bueno, la performance acaba en que esos dos, los dos personajes, Michael Barceló y su ayudante, se meten directamente en la obra, hacen un hueco y se pierden ahí. Cogen vasijas de barro recién hechas, se las ponen en la cabeza y con los dedos hacen máscaras. Máscaras que parecen extraterrestres, que parecen animales, bichos... Esa metamorfosis... Incluso a mí me parece algo filosófico. O sea, eso de esa pelea, esos puñetazos que mete, ese hundir los dedos, ese dejar la huella en la obra... Todo eso me parece una metáfora de cómo se debe pintar o cómo se debe esculpir, cómo se debe hacer arte, cómo se debe hacer todo en la vida. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta performance es que eso que queda al final, ese relieve, pues él no lo cuece para venderlo después o algo, no, no, lo destruye. O sea, es una obra efímera, es algo pues como un espectáculo, como una obra de teatro, como cualquier cosa de la vida que necesita del espectador para llevarte esa experiencia. Aunque, ya digo, si fuese yo, yo lo mismo sí lo cocía y lo vendía, ¿eh? Bueno, igual que Antonio López no le pedí en directo que participase en el concurso de este juego, concurso que he propuesto de hacerme retrato, porque, hombre, tarda, yo qué sé, 20 años en hacer... No le va a dar tiempo. Esto termina el 26 de junio, pero Barceló sí, ¿no? Oye, Barceló, anímate, que tú eso lo puedes hacer rápido, ¿no? Me haces un retrato y lo mismo si te vota la gente, te llevas unos libritos míos y eso. Además, te invito un vino también. Y, por cierto, que yo sé que algunos lo conocéis a Barceló, hacerle llegar el vídeo, oye, que se anime. Y si quiere venir un día al canal a hablar de arte, yo encantado. Pero, vamos, de Miquel Barceló queda muchísimo por hablar. Tiene una obra muy extensa, tiene cosas mejores, cosas peores, no todo es fantástico en Miquel Barceló. Pero tiene algo que me inquieta mucho y es que, por lo visto, a él le gustaba mucho Miró. Cosa que, a mí, ya digo, no me gusta absolutamente nada. Y, oye, si llegamos en este vídeo, pero hacedlo, hacedlo, pararos un momento y dadle a like aquí. Si llegamos a mil likes, os hago el vídeo hablando de Miró, que tengo yo ganas, pero no quiero hacerlo si no me dais a like, ¿eh? Ya está. Y no te olvides compartir este vídeo si crees que le puede ayudar a la gente o crees que pueda aportar algo. Y nos vemos muy pronto. Eso se va a caer. Me parece estupendo. Eso se va a caer. Me parece estupendo. Eso se va a caer. Me parece estupendo. Me parece estupendo. O esta otra tan magnífica de Goya, dos hue... O esta ahora está... Anda, se ha quitado esto. ¿Qué significa? ¿Que se ha parado? Se ha quitado esto. Sí, pero da igual, lo quito, no me importa ya no verme. Me parece estupendo. No se ha quitado esto.